Dos recepcionistas fueron excepcionales. Ambos dos hablaban español e inglés, además de francés, muy educados, serviciales y agradables. Sin embargo el tercero fue bastante desagradable, llegando a ser incluso antipático, difícil entenderlo en inglés y con poca paciencia. Se solicitó servicio de transporte al aeropuerto. En la recepción nos confirmaron una tarifa y que se podía pagar con tarjeta. Pero ya a bordo del taxi no era la tarifa, sino mucho más cara. Y no se podía pagar con tarjeta. Se recomienda cerrar antes del viaje para evitar malas. Ubicación excelente a una cuadra del metro 8, Richelieu Drowot, dos cuadras de ópera, dos cuadras de galerías Lafayette, camas comodísimas, personal que habla español muy atentos. Buena relación precio barra calidad altamente recomendable. Desayuno no muy completo, una persona muy servicial y agradable en recepción versus otra algo estresada. No confirman el uso del frigobar inmediatamente en tu salida y pueden hacerlo posteriormente sin ser fidedignos. Sugiero exigir verificación para evitar corrosina. Bueno excelente ubicación. El guardarropa estrechísimo, agravado que tienen guardados en el mismo almohadas y otras cosas. Falta una pava eléctrica para poder hacer un té. La atención del personal excelente. Ascensor dos días averiado. La habitación estaba muy inclinada por lo que en la cama era difícil descansar. Los desagües del baño se atascaban. Abón. Ya. Si. A. Gracias por ver el video.